Hola, estimados amigos de Revista Digital Atacama Viva, iniciamos una nueva edición del resumen semanal de Viva Noticias. Con el inicio de la etapa de matrícula desde la Universidad de Atacama, indicaron que unos 440 nuevos alumnos serán beneficiados con la gratuidad, mientras que otros 278 casos se encuentran aún en revisión. Desde la Casa de Estudios destacaron además que este año las postulaciones aumentaron en un 10% en relación al año 2015. En cuanto a las carreras más populares, se indicó que Enfermería ocupa el primer lugar, luego Obstetricia, Geología, Psicología e Ingeniería Civil en Minas. Ponga mucha atención porque hasta un 90% más barato podrán pagar los habitantes de vallenar el precio de sus medicamentos gracias a la futura farmacia popular. La iniciativa que incorpora fármacos a precio-costo será aplicada por primera vez en Atacama y se instalará en el edificio Nicolás Naranjo de Vallenar, beneficiando a todos aquellos residentes inscritos con patologías o tratamientos de alto valor y que presenten su receta médica. Con la aprobación ambiental del proyecto minero de cobre Diego del Magro, la empresa Sierra Norte, Sociedad Anónima, se encuentra en el proceso de trámite para comenzar la construcción de esta iniciativa. La faena que estará ubicada a 12 kilómetros al oeste de la comuna de Diego de Almagro y que tendrá una vida útil de 20 años, incorporará durante la etapa de construcción una dotación de 2.100 personas, de las cuales 2.000 serán contratistas y 100 personal propio. Y el reconocido empresario Leonardo Farcas llegó hasta la comuna de Vallenar para anunciar la construcción de un centro deportivo que constaría de tres canchas de tenis y una piscina olímpica. En medio de la expectación que su visita causó en los vecinos, el empresario se reunió con el alcalde vallenarino y la comunidad, donde dio a conocer estas futuras obras como una forma de incentivar el deporte en la zona. Y en nuestra crónica de la semana te mostramos la real alternativa que significa para la salud la comida vegetariana. Este tema lo reporteó el periodista Carlos Sepena. Periodo estival, ideal para el descanso y las vacaciones. Con el verano en su apogeo, muchos buscan preparar su cuerpo y mente para desconectarse del mundo. En este contexto, la buena alimentación es fundamental. Como alternativa, asoma la comida vegetariana y un espacio donde se puede compartir sanamente. Govindas, Copiapó. Ahora, en este verano, uno tiene que alimentarse sano. No solamente porque, bueno, la mayoría de la gente dice, bueno, tengo que adelgazar un poquito, unos kilitos menos, ya la comida vegetariana a lo mejor me va a servir. Sí, es cierto. Pero en sí el verano o las vacaciones debe ser un momento para que uno lo aproveche. ¿Y en qué? No solamente en vestirse o verse bien, ¿no? Sino que en sentirse bien. Al alero del movimiento religioso Hare Krishna, este local ha sabido ganarse su clientela en base a productos y preparaciones 100% naturales. Me gustan muchas cosas de acá, el ambiente sobre todo, que tiene un ambiente súper suave y tranquilo. Que, bueno, en la hora de la alimentación de los almuerzos, comidas, es súper grato encontrarse con este ambiente. Además de la música, que es súper relajante. De que se abrió este local, siempre, cuando puedo, vengo y me sirvo un jugo súper beneficioso, sobre todo en esta época que uno quiere ir a la playa o en cualquier época para cuidar su cuerpo y su mente. Si es vegetariano o si solo busca degustar sabores diferentes, puede conocer este local y aprovechar de preparar sanamente su cuerpo para disfrutar de las vacaciones. De esta forma terminamos la presente edición de Viva Noticias agradeciendo que se hayan informado a través de nuestro resumen semanal de noticias y recuerden que pronto nuestra página atacamaviva.cl se renovará para ustedes. No olviden visitarnos en este sitio web, además de nuestras redes sociales. Que tengan una muy buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!